Sí, yo creo que mi cara puede definir perfectamente cómo lo sentía. Muy orgullosa, muy orgullosa de poder encender por primera vez lo que representa un esfuerzo para mí. Yo siempre he dicho que las cosas materiales son regalos que uno se da luego de un esfuerzo, luego del trabajo. Y eso es lo que representa esta Infinity para mi vida a partir de ahora. Quiero conocerla, convertirla en mi nueva cómplice de todas las aventuras que voy a hacer. Estoy fascinada. Tiene un estilo muy elegante y creo que representa mi personalidad y así lo siento. Es cómoda, me protege. Yo siento que es un vehículo que en cierta forma está humanizado porque me cuida, me protege mucho en la calle. Tiene un sonido espectacular. Fascinado.